...más grande jamás obtenida por un candidato en nuestra historia. Llegó la hora de la concordia entre los colombianos. Llegó la hora de trabajar juntos por la prosperidad de Colombia. Muchas gracias, muchas gracias Presidente Álvaro Uribe Vélez. Colombia está saliendo de su pesadilla, de secuestros y de violencia. Mientras insistan en métodos terroristas, mientras insistan en atacar al pueblo colombiano, no hay la más mínima posibilidad de diálogo y los seguiremos enfrentando con toda la dureza, con toda la firmeza. Hemos sido contundentes contra los terroristas y los narcotraficantes. Y a partir del próximo 7 de agosto, lo seremos aún más. Porque unidos, con unas mismas metas, vamos a crear trabajo, trabajo y más trabajo para todos los colombianos. Vamos a hacer de la formalización de la economía y de los trabajadores una prioridad. Para que cada familia en Colombia tenga por lo menos un miembro, por lo menos uno, con un trabajo formal. Es decir, con los beneficios, las prestaciones y todo lo que la ley les otorga. Colombia tiene derecho a soñar en grande, a soñar con el progreso, a soñar con un mejor futuro. Colombia tiene derecho a avanzar hacia un mañana en que derrotemos la pobreza y el desempleo. Y por fortuna, y por fortuna, para trabajar por las regiones, para lograr la concertación entre trabajadores y empresarios, para trabajar por los más pobres del país, cuento con un aliado formidable. A los 45 millones de colombianos, sin excepción, a todos mis compatriotas aquí presentes, a todos los compatriotas en el exterior, les hablo con humildad, pero con una inmensa gratitud. Hoy es el fin de una campaña, pero al mismo tiempo es el comienzo de algo mucho más importante. Es el inicio de un nuevo capítulo, de una nueva era en nuestra historia. Una era, una era en que millones de colombianos saldrán de la pobreza y alcanzarán una vida mejor. Una era en la que nuestros compatriotas, que tuvieron que salir del país por falta de seguridad o de oportunidades, sabrán que pueden regresar a su tierra. Una era, una era en la que nuestros niños crecerán sin miedo, sabiendo que con estudio y trabajo podrán crecer y alcanzar grandes ideales. Una era en la que cientos de miles de colombianos, que fueron expulsados de sus pueblos por la violencia, retornarán a sus terruños para rehacer sus vidas. Podemos, podemos, podemos lograr todo esto y mucho más, si trabajamos duro, si trabajamos unidos. No más confrontaciones inútiles, no más divisiones. Llegó la hora de la unión, llegó la hora del trabajo, del empleo, del emprendimiento. Llegó la hora de Colombia. De mi parte, ofrezco trabajar con dedicación, con todo mi empeño, para cumplirles a ustedes, para cumplirle a mi patria. Les ofrezco buen gobierno, transparencia y honestidad. Les garantizo que buscaré rodearme por el mejor equipo, por los mejores en todos los campos, para llevar a feliz término nuestras propuestas. Ruego a Dios, ruego a Dios que me conceda la fortaleza, la justicia, la templanza y la prudencia para gobernar bien este país. Ruego a Dios, ruego a Dios que nos proteja a todos y nos conduzca por la senda de la prosperidad, de la paz y de la unidad. Unidos, unidos colombianos, podemos lograrlo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Que viva esta patria grande. Que viva esta patria valiente. Que viva esta patria alegre. Que viva Colombia. Gracias.